¡Sánduche! ¡Sánduche! Sí, ya estamos en otro planeta, están casi todos los jamalcaderos, falta el bajista. Por sobre todo las cosas antes de pensar como banda, somos un grupo humano, ¿no? Y desde ahí, fortalecemos, pensamos nosotros, ¿no? En cada paso que hacemos, este espíritu de intento de fortalecer lo cooperativo, lo autogestionado, ¿no? Muchas bandas o artistas que cada uno tiene su elección, ¿no? Pero que se autodefine como independiente hasta que a un productor le toca el timbre de la casa y ahí se, chao, se cambió el rumbo, ¿no? También está bueno, capaz que a veces participan en algunos circuitos corporativos, pero para decir algunas cosas y para defender la estructura independiente de las bandas que es tan difícil sostener hoy en día. Hay gigantes muy grandes que pisan muy fuerte, bancados por muchos intereses que obviamente no quieren que se avance en ningún aspecto en lo autogestivo, independiente, en lo comunitario. Ahora aquí, en vivo, Jamaicaderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!